un teléfono debajo al que tienes que llamar. Así que vamos a ver unos ejemplos. El primer fotomontaje es este. Fíjate que aquí han ido a lo fácil y han cambiado melón por melón, no tiene más. En el siguiente fotomontaje van un poquito más lejos y es una chica lanzándose hacia el Valle del Placer. El siguiente fotomontaje no lo voy a comentar por respeto a un gremio que se merece mi admiración, los piratas. Míralo. Ron, 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 la botella del ron. Bueno, y para acabar, gracias por este sueño, dejadme que os muestre una foto publicada hoy del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama. Quitad la foto. Esta, por favor, que niños mirando, ¿no? A lo mejor. Vale. En el periódico de Cataluña. Esta foto es real, amigos, pero dejen volar su imaginación en lo que se refiere a la erótica del poder. Bien. Lo que sería la Guardia Civil ha incautado 115 kilos de cocaína que estaban ocultos dentro de maquinaria agrícola. La policía se dio cuenta al ver que los tractores no hacían surcos, sino rayas. Tenemos... ¿Sabes? Bueno, tenemos imágenes... Sí, sí, ya lo habéis entendido. Tenemos imágenes de los principales afectados por este método de ocultar la droga. Bueno, este fin de semana, Rajoy y José María Aznar, recuerden, el hombre que le roba el Johnson a su nieto Pelayo, se han visto las caras después de las duras declaraciones que el expresidente le dedicó hace son unos días a Rajoy. El momento fue más tenso que la frente de Berlusconi en el retrete. Vamos a ver ese momento. Anda, ya estoy el coñazo de Rajoy, madre mía. ¡Hombre, Rajoy, cuánto tiempo! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué dijiste de mí? Dímelo a la cara ahora si tiene huevos. Esas son tonterías, hombre. Con lo que yo te aprecio. No me habrás puesto algo en la silla, ¿no? Siéntate ahí, que te invito a un vinito, hombre, siéntate. Uy, ¿eso es el plaza, Aguirre? No te preocupes, que solo es un calvo. Ay, anda, siéntate, que tú para mí eres como un hijo. Un hijo adoptado. Me voy a sentar, pero pagas tú, ¿eh? Madre mía, qué tensión. Qué pelazo tengo. Bueno, oye, una cosa, es mi segunda semana al mando de la nave de la risa y no ha pasado nada grave. O sea, aquello que diga, hombre, lo que pasó, no. Está normal. Y he pensado, ¿por qué no llamo a mi tío en directo y si me quiere dar alguna directriz nueva? ¿Os apetece que llame a Andreó en directo? ¿Sí? ¿Sí? Pues venga, en riguroso directo voy a marcar el número. ¿Qué os hace gracia? ¿Qué es exactamente? Vale, vale, es que igual he hecho algo gracioso y no me he dado cuenta. Si, total, no lo marco yo, lo marcan desde arriba, ¿eh? Esto es de broma. Venga, va, ya está. Es que me hace gracia meter el dedo aquí. Buena fuente, ha salido un momento. Este es su contestador automático. Por favor, escoja una opción. Si quiere alabar a Andreu y decirle que es el mejor comunicador de la historia, pulse. Uno. Si quiere hacerle un regalo a Andreu superior a... Seis mil euros, pulse. Dos. Si es la madre de Andreu, pulse. Tres. Y prepare macarrones para el domingo que vendrá a comer. Si es usted Berto... Lo siento por usted. Soy Berto. Hola. Berto. Manténgase a la... Espera. Escuchando esta... Musiquilla. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Si ha entendido la indirecta, pulse. Asterisco. Si no ha entendido, pulse. Asterisco. Las dos opciones son las mismas, perdóneme. ¿Y cuál es el... Problema. Que no lo entiendo. Pues pulse. Asterisco. No, eso sí lo entiendo. En ese caso debe pulsar... Asterisco. Bueno, pues pulso asterisco. ¿Cuál es el... Motivo. ...de su llamada? Hacerle una pregunta a mi chito Andreu, por favor. En estos momentos su llamada no se puede desviar al teléfono personal de... Andreu Buenafuente. Porque este se encuentra... Recibiendo un masaje inter... Continental. Con una masajista de cada uno de los cinco continentes. Cinco. Una por cada extremidad. Efectivamente. Por favor, vuelva a intentarlo más tarde. Mucho más tarde. Lo siento mucho. ¡Hombre! Hola. Mira, este señor es el del gustazo. A mi madre le encanta. Espera, espera. Ven, ven, acércate que la voy a llamar. Mi madre se vuelve loca contigo, de verdad. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. A ver. Perdona, ¿eh? Dígame. Mamá, soy Berto. ¿Sabes con quién estoy? Con el del gustazo. ¿El del gustazo? ¿El qué? El del gustazo, el que tiene orgasmos porque ha comprado más barato en Media Mark. Hijo, ¿has vuelto a fumar? Oye, ¿sabes que es como el mío? ¿Cuánto te ha costado? ¿El móvil? Sí. 420 eurazos. Niño, ¿estás con yo en el hoy otra vez? No, no, es el que a ti te gusta. Es el de la tele. ¿Y has encontrado con Paco Valladares? No, mamá, es que tiene el mismo móvil que yo con GPS, pero a él le ha salido más barato en Media Mark. Le ha costado 259 euros y por eso orgasma. ¿Ah, sí? El del anuncio, que al final sale un motero y le lanza un beso, ¿sabes? ¡Dermitido! Estás castigado. Dos semanas y un poco yo. ¡No! ¡No! Vamos a publicidad. A la vuelta, Pepe Villuela en Buenafuente ha salido un momento. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¿Le puedo ayudar en algo?